Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Y como sabes que tus miradas tienen hechizo Miras con imprudencia y maleficio Ay no me mires a los ojos porque no quiero Que tu mirada penetrante me deje ciego Que tu mirada penetrante me deje ciego Música Y como sabes que tus miradas tienen hechizo Miras con imprudencia y maleficio Ay no me mires a los ojos porque no quiero Que tu mirada penetrante me deje ciego Que tu mirada penetrante me deje ciego Música Tus ojos me hacen temblar cuando los veo No me mires más así que me desespero Tus ojos tienen un maleficio Y como sabes que tus ojos negros tienen hechizo Y como sabes que tus ojos negros tienen hechizo Me mires de una manera que paso la noche en vela Y no lo resisto Tus ojos me hacen temblar cuando los veo No me mires más así que me desespero Tus ojos tienen un maleficio que me cautiva y me domina Ay no me mires más así mi negro Que a mi corazón fulmina Y lo achicharras Agua que me quemo Música 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 No me mires que ya no puedo Ay no puedo vivir no puedo pensar Cuando me miras así de esa manera No me mires que ya no puedo Ay una miradita pa' mi una mirada Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Música 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 Gracias.